Pues resulta que cuando yo estaba en embarazo, todo el mundo me decía, ya buscaste el colegio para tu bebé, y yo no lo podía creer porque todavía no había nacido Lorenzo. Pues hay que empezar a pensar en ese momento de encontrar un colegio para los hijos, y por eso hoy nos está acompañando Ángela González, ella es asesora en Formación y Desarrollo. Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy rico estar aquí. Sí, ¿qué tarea tan difícil encontrar el colegio para los hijos? Mira, yo pienso que no es difícil cuando los padres de familia son objetivos. Yo creo que el amor a veces nos enceguece y nos dejamos llevar por unos criterios que no deberían ser, pero se utilizan. Y segundo, los padres también tienen que pensar que si bien es una decisión indispensable y clave para los hijos y su futuro, también se puede cambiar. Y se puede remover, porque muchas veces escogemos un colegio y resulta que a los tres o cuatro años no se cumplieron las expectativas, mi hijo presentó alguna dificultad, algún problema, da la casualidad que... Ya me despeiné. Da la casualidad que... Estás muy linda, tranquila. Da la casualidad que el colegio no era para el niño, que el niño no se acomodó tan fácil, porque es que mira que son 14 años, ¿cierto? Entonces, con la experiencia mía, yo soy maestra, trabajé muchos años en colegios, en universidades, y acabé atendiendo niños en las casas, niños con dificultades. Y eso me abrió una puerta a mí y me dijo, Alejandra, no está en el colegio que debe estar. Juan, ¡ay, qué rico que en vez de que le hagan tanto énfasis en la academia, buscáramos un colegio más deportivo que se sufuerte! Y eso me hizo, como a mí, pensar, ¿por qué no acompañar a los padres de familia en esta decisión? Y es que necesitamos de verdad ese acompañamiento, Ángela. Ahorita les estaba contando que cuando yo estaba en embarazo, me decían que tenía que empezar a buscar el colegio de mi hijo desde ese momento. ¿Cuál es el momento ideal para que nosotros los padres nos pongamos en esa misión tan importante? Bueno, desde lo más ideal, lo más ideal y lo más loco, me van a matar, es que el niño escoja el colegio. Me gusta, me gusta la biología. Eso es un imposible, ¿cierto? A ver, ¿por qué? Porque hablamos con mucha facilidad que hay que escoger un colegio. Primero, pues que se parezca a la familia, que tenga los mismos intereses, que se cultiven los mismos valores. Pues, ¿quién sería el ideal? El niño, porque él es el que va y ve si esto es distinto o no, pero no está en condiciones, en capacidad, en edad. En billetera, en todas esas cosas. ¿Cuál es el momento ideal? Yo pensaría que si un papá con calma, con juicio, puede ir mirando, un papá y una mamá pueden ir mirando cuando están esperando el bebé, pues sería rico. Pero yo también creo que la llegada de un bebé, ustedes que son papá y mamá, me lo dirán, también genera unos cambios en la estructura familiar y puede que lo que yo haya pensado para mi niño antes de nacer, hoy que lo tengo aquí al frente y lo cargo y lo veo, digo, ay, no, yo no quiero lo que estaba pensando. Con la gran ventaja que hoy tenemos muchas opciones, muchas opciones no fáciles, pero que uno se puede ir acercando. Entonces, yo creería, por ejemplo, que es más una cuestión, primero, en un acuerdo entre padre y madre, ¿qué queremos los dos para este bebé? Hacerse esa pregunta. ¿Qué quiero yo para el bebé? ¿Qué espero de la educación? ¿Qué quiero que reciba? Y cuál va a ser mi papel como papá y como mamá en ese proceso de desarrollo en el colegio, ¿cierto? Mi opción es que voy a ser un papá ausente, entonces hay que empezar a buscar un colegio donde la presencia de los papás no sea muy importante, ¿cierto? Mi opción es que voy a acompañar las actividades, que quiero estar con mi hijo, que lo voy a acompañar a hacer tareas, porque ese es otro criterio que ahora hablamos. Entonces, digo, bueno, voy a buscar un colegio donde la familia juegue un papel muy importante. Bueno, ya cuando uno tiene esas tres respuestas, va empezando, yo digo que entre abrir y cerrar a la vez y va viendo lo que la ciudad le ofrece. Entonces, voy a empezar con los criterios. El primero es el más delicado de tratar. Cuando uno asesora a los padres de familia, hay que tener mucha suavidad con eso. A mí no me gustaría nunca que fuera el primero, pero pienso que determina muchas otras cosas y es la billetera. Claro, muy importante. La billetera nos va a decir muchas cosas. ¿Cómo va a ser el colegio que yo quiero? ¿Dónde va a ser? ¿A qué clase social va a pertenecer? ¿Social, económica y cultural va a pertenecer? Y ahí viene la pregunta. ¿En qué clase social y cultural estoy yo? ¿Cuál es la que quiero que mi hijo tenga? Mientras vive 14 años, muy bien vividos cuando le va supremamente bien con este tema o lleno de presiones y de angustias, como también pasa, ¿cierto? Sí, ¿y cuál clase social podemos sostener en el tiempo? Porque puede que hoy podamos pagar este año del colegio, pero si uno lo piensa en un plazo de 14 años, que es mucho tiempo, eso es mucha plata también. Cuando yo era docente de una institución, me tocó esa experiencia. Tenía un niño que sus padres eran unos empleados de dos empresas muy grandes, muy buenas. Además, uno asumía que les iba muy bien cuando un día me dijeron que este chico se había ido del colegio y era porque había dado la casualidad que en el lapso de seis meses al papá y a la mamá lo sacaron de esa empresa. Entonces, ese futuro, ¿dónde está? ¿Cierto? No está. Segundo, que tiene que ver con esa parte, los padres de familia, y uno lo entiende, porque también son primíparos en ese tema, son primíparos en ese tema y es... Ellos hacen la cuenta, cuánto vale la matrícula, cuánto vale el transporte, si lo voy a meter a lonchera, entonces esa lonchera va a tener el almuerzo y la media mañana, o nomás el almuerzo, listo. Entonces van, hacen las cuentas y dicen, perfecto, porque yo tenía asignado este porcentaje, lo otro, ta, 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 ta. Pero, como dices tú, así como puede pasar con los empleos que un papá ya no lo tiene, pasa con que el niño va subiendo, y si el nivel socioeconómico es muy alto, van subiendo las exigencias. Entonces, ¿qué va pasando? ¿Qué va pasando? Ah, yo había contado, pues, que era el transporte, la matrícula y la alimentación. Pero entonces ahora es que el colegio puso un proyecto educativo, que tenemos que pagar una cuota, la cuota para participar en el equipo de tal cosa, el uniforme... ¡Va, por allá un papá muerto de risa! Lo estoy viviendo en carne propia. ¡Claro! Resulta que el colegio va a tener polideportivos y entonces resulta que primero va con camiseta roja, el que sigue amarilla, verde y café. Y eso hay que sacarlo de cada bolsillo y no se cuenta, ¿cierto? Bueno, y ya luego viene la vida social. La vida social se vuelve muy amplia. Mientras más clases, digamos, altas, tengamos más requerimientos, hay porque entonces si es una niña, cómo repite de vestido y si repite la critican y si se pone los mismos zapatos les va muy mal. Entonces ese tipo de cosas. Los hombres, yo digo que la tienen más ganada porque ellos se pueden poner un cachaco combinado y ponerse todos los días de las fiestas una corbata de un color distinto, que se la reparten entre los tíos, los primos y ya. Y ya, y la tienen lista. Ellos quedan listos. Entonces esa parte es muy importante. Angelita, yo desearía haberte conocido hace por ahí un año. Yo estoy muy feliz en el colegio en que Samantha está, pero desearía haberte conocido porque sí son muchas las dudas que uno tiene y aunque uno va a visitar los colegios, pues qué bueno conocer unas cosas más a fondo. Yo te tengo una duda puntual con respecto a la vida que yo llevo y lo que quiero para mi hija. ¿Cómo saber, por ejemplo, que el colegio sí es un colegio bilingüe? Porque yo visité varios que me dijeron que eran bilingües, pero no lo eran. Apenas estaban empezando a adoptar el tema del bilingüismo. ¿Cómo sé yo que el colegio sí tiene esa estandarización que estoy buscando? Bueno, bilingüe, bilingüe como tal, si lo quieres el 100% bilingüe, hay que tener certeza que la nómina de maestros es muy alta de maestros nativos. Es decir, maestros que vienen con el idioma o la lengua que se está enseñando en el colegio. Segundo, tiene que haber un determinado porcentaje de materias, de asignaturas académicas que se deben dar en inglés. Por ejemplo, con todo el respeto, generalmente las instituciones hablan mucho de matemáticas en inglés, casi que es como la constante. Y a mí me parece, en mi opinión, que puede ser de las materias más difíciles para dar en inglés, porque el proceso de aprendizaje de las matemáticas es muy abstracto. Hay instituciones, por ejemplo, que enseñan todo lo que tiene que ver con geografía y con historia en inglés, con valores en inglés, matemáticas, ciencias, no las ciencias sociales, sino las naturales. Entonces, también tiene que ver la cantidad de maestros que tenga y la intensidad en porcentaje sobre cada una de las asignaturas. Otra manera muy importante de saber es, hay instituciones que nunca han sido bilingües y después de un proceso, una conversación, una buena alianza, se convierten en bilingües. Entonces, ¿con quién están haciendo la alianza? ¿Qué programa manejan? ¿De dónde vienen esos profesores? ¿Qué capacitación tienen? Si los profesores que les están enseñando a los hijos de inglés son docentes, para mí es muy importante que sepan pedagogía, pues porque puede venir uno por allá que en Estados Unidos colecciona mariposas. Un tirado de Estados Unidos que vino a Colombia y le dieron trabajo aquí, ¿por qué sabe inglés? Sí, eso pasa con alguna frecuencia, depende también de la seriedad de los colegios, pero sí existen esos criterios, ¿cierto? Ahorita mencionabas algo muy importante, Ángela, con el tema de las matemáticas en inglés, porque escuché una historia de un estudiante que estaba en un colegio muy bueno, bilingüe, todos los términos en matemáticas los aprendió en inglés y cuando se enfrentó a las pruebas a ver o ICFES, no sé cómo se llama ahora, no sabía, o sea, no entendía qué le estaban preguntando, porque las pruebas acá en Colombia son en español, claramente. Mira, pasa mucho, pasa mucho, inclusive, pues también con el aprendizaje del español, por eso yo aclaré que muchos colegios enseñan matemáticas en inglés, pero a mí me parece muy difícil, porque precisamente está esa confrontación en el momento de las evaluaciones nacionales o en las universidades, a las que te llevan a la universidad, y eso es muy difícil, y entonces tú tienes que jugar no solamente con la traducción, sino llevar al cerebro a ese proceso abstracto que te permita resolver el problema matemático, ¿cierto? Sí. Bueno. Hay otro tema que es muy importante y es el tema de la religión. Ah, bueno, espérame que por aquí... Yo hice una trampita. Ay, muy bien, porque yo te quiero contar, Ángela, que nosotros ya comenzamos a buscar el colegio de mi hijo, me parece todavía que es muy pronto, pero queremos un colegio en específico, entonces nos tocó empezar el proceso, porque debíamos empezar el proceso este año. Pero Aleja, pero eh, te voy a decir una cosa a propósito de lo que estás diciendo, y ojo para que le hagas la pregunta que tienes en la casa, yo fui a un colegio, no voy a decir cuál, Samantha de tres años, y me dijeron que ya estaba muy vieja para ese colegio. De verdad. Y yo le dije, entonces, ¿qué? Cuando conocí a mi esposa de novia, ahí teníamos que buscar el colegio, ¿cómo es la vaina? Mira, yo te voy a contar. A propósito de lo que Alejita está diciendo, que ya desde ya está buscando. Entonces, juntemos esas dos cosas. Vamos a, primero va a resolver religión, y después lo de la edad. A ver, religión debe ser, en mi opinión, que se ajuste a los principios religiosos y valores de la familia. Si yo como familia quiero que mi hijo sea un niño católico, apostólico, romano, ta, 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 porque mi familia es así, entonces yo debo buscar un colegio que enseñe religión católica, apostólica y romana. Y si es al revés, yo no soy tan apostólico, romano, ni nada de esas cosas, pero el colegio es muy católico, pero es muy bueno. Pero también, entonces, está la parte en la que tú juegas, que tienes que empezar a hablarle a la niña, mira, yo no soy muy católico, yo no soy muy religioso, me formé en eso que te van a formar a ti, cuando tú tengas ciertos años vas a tener la libertad, porque también pasa lo contrario, colegios que no hablan de religión, pero tienen su programa de preparar a los niños para la primera comunión, entonces, ¿qué pasa? No les hablan de religión, pero les hacen el programa de preparar a la primera comunión, entonces, otra vez vuelve y pasa lo mismo, entonces, ese apoyo sí viene de la casa. Sí, y yo te lo preguntaba, Ángela, porque nosotros como familia queremos que no le impongan una religión a nuestro hijo, queremos que le enseñen valores, que si bien debe aprender sobre historia, sobre qué es la religión, cuáles religiones existen, no queremos que tenga que ir a misa todas las semanas, este es un tema muy delicado. Yo creo que es un tema muy delicado y debe ser de absoluta claridad, en el momento que a ti te digan que tu hijo pasó al colegio, tú dices, mire, todo me gusta, estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto, no quisiera que mi hijo fuera a misa cada ocho días, ese es tu criterio, pero hay que hay clase de religión, entonces tú dices, bueno, clase de religión puede que sí, porque yo la aprendí, o de pronto tu hijo llegará el día, o tu hija que diga, ah, no, yo ya sí quiero ir a misa, eso ya es distinto, ¿cierto? Sí. Pero cada familia es la que debe fomentar eso y tenerlo muy claro con el colegio. Yo creo que hoy, hoy, año 1024, ese tipo de cosas no se obligan, no pueden ser obligatorias. Total. Están en un pensum, no se obligan, y yo creo que hay que tener la honestidad y la claridad de decir las cosas desde el principio, no esperar a que se empiezan a dar las situaciones y aparecer los papás y decir, es que yo nunca quise que fueran a misa. A ver, ¿usted sabía que esto era así? Cuando la niña entró, cuando la niña pasó, porque no nos informó, ¿me entiendes? Yo creo que la verdad es clave y también creo que nada se puede imponer ya. Claro. Ahorita decías algo muy bonito, Ángela, y es que ojalá nuestros hijos pudieran elegir el colegio que ellos quieren. Claramente es una decisión que no la pueden tomar cuando tienen cuatro o cinco años, que es cuando entran a jardín, pero ¿cómo nosotros los padres podemos identificar que tal vez elegimos el colegio que no era? ¿El qué? ¿El colegio que no era? Cuando ya el niño entró. ¿Qué actitudes vemos en ellos? Sí, mira, hay muchas cosas. Un niño aburrido en el colegio se nota a leguas. Un niño aburrido en el colegio se empieza a inventar dolores, fiebres, estómagos, malucos, y te va a sacar disculpas a todo, a todo. Un niño que está aburrido en el colegio no quiere hacer tareas. Busca la manera de no levantarse temprano, de que lo coja a la noche, y entonces llegó la buseta y lo dejó, y lo tuvieron que llevar los papás, y ese niño lloró todo el recorrido diciendo que no quería, pero no sabe decir. Si nos vamos a casos, pues, extremos, extremos. Puede ser un niño que presente tics, cosas, pues, pero esto ya es extremo. O a un niño que lo está molestando un compañerito y entonces no quiere ir a enfrentarse con él. Hay que empezar a observar. Los papás tienen que ser unos observadores locos. Locos. Claro. Porque el comportamiento de los niños, la gestualidad, el lenguaje cambia. Angelita, pero ve, si uno se da cuenta que su hijo o su hija está aburrido en segundo de primaria, tercero de primaria, o sea, uno se metió al colegio, lleva desde el kinder, segundo, tercero de primaria, uno dice, hombre, yo creo que es mejor sacarlo del colegio. Hay colegios que ya no lo reciben. Pero entonces, espérame. Ahí ya se le vuelve un problema a uno también. Ahí hay una actividad anterior, y es que tú tienes que empezar a indagar qué está pasando. ¿Cómo se llama tu niña? Samantha. Samantha, ¿cierto? La ves aburrida, maluca, llega cansada, no hace tareas, y tú tienes que empezar con mucha suavidad, con mucha suavidad, crear espacios de conversación y empezar como a ver. De ahí, si no encuentras nada, ir al colegio. Ir al colegio. Mira, yo estoy viendo esto en Samantha. Ella no era así. La niña no se mojaba en la camita y ahora se moja. Se está acostando asustada. Le aparecen dolores que no tenía. Yo quiero que revisemos con el colegio todo esto. Los colegios ya tienen acompañamiento psicológico. Hay profesores muy bien capacitados. Incluso puede pasar que una profesora con un mensaje de ustedes diga, sí, la estoy notando diferente o está llegando muy cansada. Claro, como no durmió la noche anterior, entonces se pueden juntar esas cosas, observar y empezar a buscar soluciones. Si tú has hecho un recorrido largo, si el colegio hizo un recorrido largo y la situación no mejoró, hay que empezar a buscar otro colegio. No fácil, pero no imposible. Es decir, no es imposible. Y también puede pasar que en esa búsqueda de un segundo colegio un papá tenga que bajar expectativas porque también ahí puede estar encubierto un problema de aprendizaje. Entonces puede que el colegio le diga, venga, ya descartamos bullying, miramos los horarios, la comida, la niña se relaciona bien con los niños, porque no empezamos a mirar a ver si hay una dificultad de aprendizaje. Y lo que ella precisamente está escondiendo lo tapa enfermándose, sintiéndose aburrida, porque no es capaz de, no está lista para. Y no es que tenga una enfermedad, ni sea una niña especial, tiene un ritmo diferente. Entonces, vamos a decir, el colegio le evaluó, adecuadamente evaluada. Dicen, sí, Samantha tiene un déficit de atención que hoy le está perjudicando un poquito la parte académica. Ya el colegio, con la profesional y los papás, hace todos los correctivos, los debe hacer. También pueden existir colegios que digan, no, esa dificultad no la manejamos nosotros, pues ya vámonos a otras cosas más grandes, ¿cierto? No la manejamos nosotros. Entonces ya ellos también te ayudarán y te dirán, vea, en este colegio manejan esa dificultad. Pero si es una dificultad de aprendizaje, ese tipo de cosas, ya se juntan unos equipos a trabajar y acompañar el niño o la niña. Ángela, otro criterio que es vital a la hora de escoger un colegio es las tareas. Alejo, ¿vos sos pro tareas o no? Yo no quisiera que le pusieran tantas tareas a Lorenzo. Yo creo que, por ejemplo, a Samantha le ponen tareas, pero son tareas que se hacen relativamente sentaditos juiciosos en media hora. Eso. No es que llegue uno y ve, para mañana trae el sistema solar, para mañana trae un busto de Beethoven en barro. No, no, no. Son hace unas planas. Claro, mi hija tiene cuatro añitos. Yo siento que están mucho tiempo en el colegio y deberían hacer gran parte de todo eso en el colegio y la tarea en casa debería ser mínima. No como cuando yo estudiaba, que a mí me mandaban hacer la miscelánea de Valdorca, que de un día para otro, pues eso es una cosa tremenda. Pero sí hay colegios que hacen menos y más tareas. Y Ángela, se está volviendo como una carta de presentación, como que cuando tienen la entrevista con uno, que yo fui a muchos, dicen, no, aquí no ponemos tareas, como quien dice, ese es un plus. Como cuando uno compra un carro y le dicen, este tiene aire acondicionado. Sí, o como también ya hay colegios que tienen tan instituidas las tareas, que ya, papá que sabe que va a escoger ese colegio, sabe que allá le van a abrochar tareas para todo el fin de semana. ¿Cierto? O para el perro y el gato de la casa también, para todas las tareas. Mira, yo creo que las tareas deben existir, primero, con dos sentidos. Uno, que los papás sepan que está viendo un niño en el colegio, ¿cierto? Dos, que creen un hábito de responsabilidad. Pero también creo que si se van a incrementar en el tiempo, debe ser de acuerdo con la edad. Y yo, Ángela María González, pensaría que no se pueden máximo, máximo, sino tres tareas. Y dentro de ellas, siempre lectura, pero lectura que no sea la que manda el colegio. La lectura que tienes en la casa, la lectura que le hace el adulto. De hecho, hay un programa que viene de los países nórdicos de Europa, como los niños que les leen todos los días, de uno a 14 años, todos los días, les leen los adultos, aprenden de locos. Yo tengo cuando, si les interesa, me va a echar la propaganda, otro día hablamos de eso. Qué bueno. Sí. Entonces, mira, yo creo que deben ser máximo tres tareas. Uno, que den cuenta los padres de familia que están viendo. Dos, que sean entretenidas y amables de hacer, que sean divertidas y que tengan que ver con los intereses de los niños. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en las instituciones, cuando íbamos a empezar temas, les decía a los niños, yo daba español y sociales. Bueno, mañana vamos a estudiar las regiones de Colombia. ¿Qué es eso? Le van a preguntar al papá y la mamá. Claro, y ahí los papás tienen tarea también. pero a ver qué saben. Entonces, ya los niños llegan con una idea y había niños que me decían, mi papá dijo que no tenía idea y que le daba mucha pereza a buscar en el computador. Ay, me encanta la sinceridad. ¿Sabe qué? Aleja, le tengo otro dato para esa búsqueda. Otro parámetro que Angelita llama a decir sí, sí o sí no. Otro parámetro para escoger un colegio es preguntar, o sea, los papás, obviamente estamos involucrados en el tema de la educación, pero es que hay colegios que dicen, papás, mañana deben venir los papás dispensar de mi químavos con el niño. Papás, dentro de ocho días, los papás también tienen que venir, porque, o sea, también hay unos colegios que exigen demasiada presencia de los papás. Me encanta, yo soy súper pro eso. Quiero ser de la asamblea del colegio. Eso dice uno aquí sentado en el programa, a las cuatro de la tarde. Otra cosa es ya cuando no está edad. Con fecha y hora. Escríbalo sobre mármol. Bueno, mira, ya te voy a contestar lo de la edad. ¿Qué pasa con la edad? Todos tenemos el recuerdo que entrábamos al colegio a los cinco años máximo. Éramos súper sardinos empezando colegio a los cinco años. ¿Se acuerdan? Sí, primaria. Los papás de nosotros empezaban a los siete. Se graduaba uno de catorce, de quince años y para la Universidad de Antioquia a los quince. Mañana, es decir, ayer, perdón, los papás de nosotros estaban en la casa hasta los siete años. Por allá existieron unas especies de preescolares que fueron muy poquitos, pero a las siete arrancábamos en primero, en primero, a los siete. Luego aparece un nivel de preescolar o dos y entrábamos a los cinco, a los cinco años. Hoy, muchos colegios han diseñado unas estrategias que es meter como casi que la guardería y el preescolar en el colegio. Por eso reciben los niños desde los dos años y medio en adelante. Como dice el cuento, para los gustos los colores o para los colores los gustos. Yo no he podido entender eso, pero eso hay público para todo. Es decir, hay... está acabando con las guarderías de los barrios, por ejemplo, de los lugares, está acabando con las guarderías, con ese otro, digamos, negocio, entre comillas, pero las está acabando principalmente por eso. Y yo también siento que un niño de dos años no tiene por qué ir a un colegio. Todo lo puede hacer en la casa. Pues si uno tiene la facilidad de estar presente o si tienes como familia o como papá la ayuda de los abuelitos, de los vecinos, de los amigos. Pero en guardería sí. Pero... Pero en guardería sí. Yo siento que... Yo siento que después de los tres años sí venían a estar en guardería para... Porque es que... A menos que tengan hermanitos. Por ejemplo, el caso de Samantha no tiene hermanos, entonces, pues para que estuviera con gente de su misma edad, no con estos vejestorios, sino que estuviera con gente de la misma edad. Pero es que la guardería es una jornada un poco más corta. Más corta, más corta. Por eso. En los colegios ya es una jornada completa. Pasar a colegio, de la casa al colegio, a mí personalmente me parece un poquito agresivo. Ha tenido muy buenos resultados, ¿cierto? Como todo, porque para todo hay población. Me parece un poquito agresivo. Yo sí creo en que un niño sí debe ir a la guardería o al preescolar antes de empezar en el colegio. Eso le da las primeras posibilidades de socialización, de desarrollo del lenguaje, de organización de hábitos. También en el colegio, pero están muy chiquitos para esas moles tan grandes, pienso yo, pero conozco muchos colegios que les va súper bien. Entonces... Ángela, ¿dónde te podemos encontrar si necesitamos una asesoría para poder escoger el colegio ideal para nuestros hijos? Tienes redes sociales, teléfono con Tánchez. Listo. Me encuentran en mi teléfono WhatsApp es 315-530-3419. Y también estoy en Instagram, Ángela María González D. Ahí estoy, numeral Ángela María González D. Trato de hacerlo con mucho profesionalismo, muy... La palabra suena muy grande, pero no es así, como muy científica. Es decir, en que todo lo que digo sea realmente sustentado, respaldado. Eso, exactamente. Sí, me da mucho miedo decir cosas que no son. También voy a... Estoy organizando un blog. Les aviso. Ay, qué bueno. Felicitaciones, Ángela. Gracias por estar con nosotros. Qué consejos tan importantes, tan interesantes. Nos sirve mucho a los papás. Y te quiero invitar a que nos conectemos con nuestros amigos de Noticias Telemedellín porque vamos...